La información es poder y por eso a mí leer durante el embarazo me ha ayudado a afrontar cada etapa, incluido el parto, desde la calma y no desde el miedo. Así que hoy quiero compartir contigo los cinco libros que más me han gustado durante este primer embarazo. ¡Empezamos! Cuando somos madres primerizas es normal que tengamos cientos de dudas y en este sentido es mucho mejor que recurramos a expertos en lugar de preguntarle a Don Google y que nos aparezcan las respuestas de multitud de foros donde muchas madres comparten su experiencia pero que no tiene por qué ser la tuya. Y es que en ocasiones leemos experiencias negativas que nos pueden condicionar, por ejemplo, de cara al parto o incluso estilos de crianza que no terminan de conectar con lo que nos gustaría para nuestro bebé. Así que yo lo que te aconsejo es que leas, que leas muchísimo y que veas cuáles son los estilos de crianza que mejor pueden encajar contigo y con tu forma de ver la vida. Voy a recomendarte estos cinco libros que por supuesto puedes leer o no, pero que a mí me han venido de maravilla durante estos meses. El primero de todos es este de aquí, nueve meses desde dentro, nueve meses desde dentro de Edward Gratacos y Karma Scales. Bien, nueve meses desde dentro de verdad que es un libro que es una auténtica maravilla para mamis que sean primerizas o no, porque realmente lo que hace es contarte semana a semana todo lo que va sucediendo, tanto al embrión, luego feto, nuestro bebé, como también a nosotras, las mamis. Y sí, esto lo encuentras en muchas aplicaciones que podemos descargar en nuestro móvil, en muchas webs, pero es que aquí, en este libro, lo vas a encontrar mucho más detallado y además con información médica y biológica que realmente es una maravilla. Te hace ver lo milagrosa que es la vida. A mí tengo que decirte que es un libro que me ha encantado. Es una recomendación que le hago a todas las mamis que estén embarazadas, porque me está muy bien. Puedes ir avanzando además semana a semana, que es lo que yo he hecho. En lugar de leérmelo todo de una vez, he ido avanzando semana a semana y ya llegaba impaciente diciendo, ay, ay, que empieza la semana, no sé, 23 o la semana 35. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué le estará ocurriendo a mi bebé? Y lo podía ir viendo siempre en este libro. Te hace como conectar aún más con el bebé que llevas dentro. El siguiente libro realmente es un dos por uno, porque tratan un mismo tema, el parto, pero visto desde el punto de vista del hipnoparto. Que no te asuste esta palabreja, porque realmente de lo que se trata es de tener un parto positivo en el que nos dejamos llevar de manera totalmente natural gracias a la respiración y conseguimos estar en un estado de calma. Tengo que decirte que yo, como mamá primeriza, y como sé que le sucede a muchas mamás primerizas, en los primeros meses del embarazo me ponía bastante nerviosa la idea del parto, de seré capaz. Y por supuesto que voy a ser capaz, todavía no lo he tenido, pero por supuesto que voy a ser capaz. Llego a esta etapa del embarazo mucho más tranquila y relajada, con confianza en mí misma, porque los partos, al fin y al cabo, se han producido de manera natural durante siglos y siglos y siglos. Las mujeres estamos perfectamente capacitadas para dar a luz y es cierto que los medios de comunicación nos han transmitido una imagen bastante negativa del parto y siempre hemos escuchado lo doloroso que es, las experiencias negativas, la violencia obstétrica y todo esto. Y sí, está bien que conozcamos lo que podría ocurrir, pero para prepararnos para ello, no para temerle, no para ir con miedo al parto. Y la mejor forma de prepararnos es precisamente tener información en nuestro poder. Información que podamos utilizar e información que nos ayude a relajarnos y tener un parto positivo que realmente disfrutemos. Ese es mi objetivo, disfrutar del alumbramiento de mi bebé, disfrutar de su parto. Y honestamente, me enfrento a esta etapa y a este reto con bastantes ganas. No pensaba que fuese a ser así en los primeros meses de embarazo. Y ha sido gracias a dos libros. Uno, este de Hipnoparto. Hipnoparto es un libro que es muy finito, que lo vas a leer enseguida y que es de Carmen Moreno. Hipnoparto, preparación para un parto positivo. Es una introducción realmente al Hipnoparto. Es muy completo, es una guía súper completa, además de esta autora española, pero es una introducción. Si te quedas con ganas de más, yo lo que te recomiendo es que lo complementes con este otro libro de Bebé en Camino, que este es de Sjophan Miller. Entonces, estos dos libros tratan del Hipnoparto. Y más allá de que tú decidas tener un parto natural, un parto con epidural, o como tú quieras que sea tu parto, o como finalmente se produzca por las circunstancias, más allá de todo eso, te va a dar recursos y herramientas para que conozcas cuáles son las fases del parto y además puedas enfrentarte a cada una de ellas con técnicas de respiración que te ayuden a relajar, a dilatar y no estar contraída y con al final esos miedos que te impiden que el parto fluya con total normalidad y naturalidad. Así que dos libros, Hipnoparto por una parte, de Carmen Moreno y el otro Bebé en Camino, cómo tener un parto positivo y empoderado con Hipnoparto. Estos dos libros te los recomiendo. Otro libro que también está relacionado con el parto, pero no sólo con el parto, sino también con el propio embarazo, es este, el método yoga para un parto natural. Nuevamente, independientemente del tipo de parto que tú quieras tener, este libro a mí me ha encantado. Yo tengo que decirte, me lo he leído en el último trimestre del embarazo, pero me lo podría haber leído antes y desde luego que te lo recomiendo si estás en un trimestre anterior, porque te vienen ejercicios de yoga que podrás practicar en casa fácilmente desde el primer trimestre y la verdad me hubiese venido muy bien conocerlo antes, así que yo te lo recomiendo. Y de cara al parto también tiene una serie de ejercicios que puedes realizar sobre todo en las fases iniciales, ¿vale? Cuando todavía no tienes unas contracciones tan fuertes. Sí que luego te recomiendo algún ejercicio así suelto que puedes hacer cuando tienes contracciones más intensas entre una y otra para poder relajar y a mí me parece maravilloso porque al final son ejercicios que nos van a ayudar a que nuestro bebé se posicione mucho mejor, a que pueda descender por el canal de parto y a que se produzca pues de forma más natural. También tiene ejercicios de respiración que te van a venir muy muy bien. Así que es otro libro que yo te recomiendo, el método yoga para un parto natural, guía para conseguir el parto respetado que deseas, de Dorothy Guerra. Como te digo, lo puedes leer en cualquier momento del embarazo independientemente de cómo tú quieras que sea tu parto porque los ejercicios de yoga que te propone te van a servir para el primer trimestre, para el segundo y para el tercero. Y si luego los quieres aplicar también en el parto pues también los tienes. Cuarto libro que a mí me ha encantado es del pediatra Carlos González y es que las mamás que no son primerizas a Carlos González ya lo conocen y es precisamente el que me he leído, me he leído todos los que tiene, pero el que más me ha gustado es este de un regalo para toda la vida que es la guía de lactancia materna porque la verdad es que es una guía súper completa. Tiene muchísima muchísima información y de hecho yo me tengo muchas páginas marcadas para cuando ya empiece a darle lactancia a mi bebé pues todas esas dudas que nos puedan surgir, este viene aquí respuesta. Me parece que es un libro súper útil porque te enseña realmente qué es la lactancia materna, cuáles son los beneficios que le aporta a nuestro bebé, por qué es tan importante, por qué la OMS recomienda que tengamos lactancia materna exclusiva durante seis meses y que incluso luego la mantengamos hasta los dos años. O sea, todo esto te lo explica Carlos González en este libro. Como te decía, Carlos González es un autor, es un pediatra que a las mamis primerizas nos puede resultar pues quizás desconocido, pero que para las madres que ya llevan un tiempo en esto de la maternidad, seguro que lo conocen porque yo siempre que he pronunciado su nombre me han dicho, ah sí, 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 Carlos González. Vamos, conocidísimo. Me he leído más libros suyos, pero este es el que me ha parecido más interesante, sobre todo porque te resuelve muchas dudas que podemos tener de cara a la lactancia, de ¿y esto cómo se hace? Así que de esas dudas que podemos tener las mamis primerizas, tenemos respuesta aquí en el libro de Carlos González. Y el quinto, sexto, en realidad, y último libro que quiero recomendarte como mamá primeriza es El moco radioactivo de Boticaria García, a quien quizás conozcas de las redes sociales. Bien, este libro precisamente está pensado para dar respuesta a esas preguntas y desvelos de los padres primerizos y te resuelve dudas como, bueno, el bebé tiene que dormir boca arriba o boca abajo, con chupete o sin chupete, ¿qué hace cuánto le doy el pecho? ¿qué hago si tiene fiebre? Pues todas estas cuestiones te las va resolviendo, además una edición que a mí me ha encantado, que es muy colorida y muy 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 fácil de leer, te las va recomendando, te lo va diciendo Boticaria García en este maravilloso libro del moco radioactivo. Como te digo, es uno de esos libros también para tener ahí a modo de consulta, que está bien que te lo leas durante el embarazo para ir teniendo determinadas nociones que son importantes y para dar respuesta a muchas de las dudas que te van a ir surgiendo sobre la crianza del bebé. Pero además me parece interesante tenerlo en casa para poder consultar, decir, oye, por ejemplo, en este que acabo de abrir, ¿cómo se calma el cólico del lactante? ¿Son útiles los probióticos en el cólico? ¿La lactancia materna? ¿El consejo de boticaria? ¿Cuál es la mejor posición para mamar? ¿Cuáles son los alimentos aconsejados? Cuando ya pasamos a la alimentación complementaria. ¿Cuáles son las técnicas culinarias más apropiadas para un bebé? O a ver, ¿por aquí qué más? También, ¿es necesario usar crema para el cambio de pañal a diario? Preguntas que sí, que como mamis primerizas te digo que nos van a ir surgiendo. Así que un libro más, el del moco radioactivo, que yo te recomiendo que leas. Busca aquellos libros que den respuesta a tus inquietudes. Yo te he recomendado estos cinco, seis libros para que puedas empezar con ellos, para que avances con ellos. Te he contado por qué me han servido a mí, por qué me han funcionado y, sobre todo, por qué me han transmitido esa tranquilidad, esa paz y esa calma. Quiero que tú te sientas de la misma manera en tu embarazo, que lo disfrutes y que no permitas que los miedos se apoderen de ti. Como te decía al principio, la información es poder y está al alcance de tu mano. Espero que te hayan gustado estas recomendaciones y ahora lo que quiero es que me cuentes tú en los comentarios ¿qué libro me recomiendas leer? Bien sea para etapa de embarazón, que yo ahora ya lo haya superado, o bien para la crianza de un bebé. ¿Cuáles fueron los libros que a ti te funcionaron, los que más te han gustado de los que has leído? Quiero tu respuesta. Tú y yo nos vemos próximamente en otro vídeo. ¡Hasta pronto!